Sí, Cristian, justamente termina la tercera jornada de la audiencia de formalización en contra del alcalde de Recoleta, Daniel Jado. Claro, él bastante confiado dentro de lo que ha señalado hace unos segundos atrás en lo que podríamos decir fue un breve punto de prensa que realizó acá en la salida del edificio del centro de justicia. Se le ha preguntado al alcalde Jado que, bueno, como lo vamos a ver ahora, va a ser recibido por la misma cantidad de gente, podríamos decir, que llegó hasta este mismo punto durante la segunda jornada, que es bastante menor cantidad de gente de la que llegó durante este primer día. Vemos entonces con, la verdad que es un caos que lamentablemente se vuelve a repetir, pese al intento que estamos realizando precisamente para que no se registren este tipo de situaciones, que la verdad que ayer terminó con una situación bastante complicada y hostil. A ver si podemos salir del centro de justicia con tranquilidad, con tranquilidad, sí, con tranquilidad, porque para que todo pueda fluir de la mejor forma. Bueno, ahí la gran cantidad de masas de adherentes en su mayoría, Cristian, del Partido Comunista que han llegado acá, que habían instalado también pancartas nuevamente, una gran cantidad de micrófonos y además de algunos parlantes. Ahí es donde estaban escuchando precisamente esta audiencia de formalización que, como lo decíamos, va en su tercera jornada. Se le había preguntado precisamente al alcalde si tenía algún temor de terminar tras las rejas luego de esta tercera jornada. Él, la verdad que no respondiendo nada, pero haciendo, por decir, hace un gesto con su cabeza señalando que no tenía ningún temor o eso es al menos lo que se puede entender respecto a lo que ha respondido por la pregunta que le habíamos realizado. A ver si durante esta jornada se vuelve a repetir esta, podríamos decir, estas breves palabras que se le da justamente a la gente en este sector de las escaleras, que es precisamente la entrada acá al centro de justicia, a ver si nos podemos acercar un poquito. Entendiendo también, Cristian, la complejidad de esta situación, hay una gran cantidad de gente acá, está bastante complicada. Vamos a pedir que no nos empujen para poder hacer nuestro trabajo con tranquilidad. A esta hora el alcalde, dentro de lo que podemos, conversando también con algunos adherentes que se han acercado también a este punto en particular. Vamos a ver si podemos escuchar alguna palabra. A ver, lo que pasa es que acá que están haciendo una especie de círculo, donde no están dejando entrar, podríamos decir, está el más cercano perímetro a la prensa. Pero hasta el momento, sacándose fotos con los adherentes, recibiendo también las palabras de apoyo de las personas que vinieron acá a acompañarlo. Dentro de lo que ha sido entonces esta jornada y que podríamos decir, podría llegar a ser la penúltima. Esto entendiendo que ya han terminado tanto las exposiciones por parte del Ministerio Público, como también los alegatos de los abogados defensores. Tanto del alcalde de Recoleta, como también de José Matías Muñoz, que es el ex secretario, en este caso, de Achifar, que está también, podríamos decir, en calidad de involucrado directo de varios de estos delitos que se están imputando y que están precisamente siendo investigados. El saludo entonces del alcalde Daniel Jadoe a esta hora con todas aquellas personas que vinieron a acompañarlo, que están realizando algunos cánticos a esta hora. Ahora, podríamos decir que, a diferencia de los días anteriores, ya el caos, podríamos decir, no se ha amplificado a tal nivel como, por ejemplo, el que pudimos ver durante la primera jornada de formalización. Lo vemos salir, de hecho, con su pareja a esta hora, intentando llegar hasta el vehículo que lo va a llegar precisamente hasta su domicilio. Por mientras, mostramos la imagen en vivo de nuestra camarógrafa Carolina Araneda, que, claro, dentro de todo este desorden, intentamos mostrar la imagen en vivo. Y, claro, todo esto, podríamos decir, ha tenido un especial protagonismo, al menos por parte del abogado, del alcalde de Recoleta, hablamos de Ramón Sepulveda. Hasta ahora lo vemos entonces, se retira Daniel Jadoe en vehículo, el mismo vehículo en el que ha llegado durante estas últimas jornadas, y también el mismo vehículo en el cual él se ha ido. Vamos a meternos ya en lo que ha sido la parte judicial de toda esta formalización y lo que tiene que ver también con las quejas por parte de la defensa, respecto y particularmente a la investigación que ha realizado el Ministerio Público en estos últimos meses. Ellos dicen que se ha generado, de alguna manera, un prejuicio por parte de la Fiscalía, refiriéndose particularmente al delito de fraude al fisco. Ellos estuvieron mayoritariamente centradas, al menos en la primera etapa, y hablando del abogado en particular, de descartar este presunto fraude al fisco. Él dice, claro, acá, la gente que está viendo, o que estuvo viendo esta audiencia en vivo, piensa que acá hubo un prejuicio patrimonial. Él dice, eso no es real. La imputación dice, se hace en base a un prejuicio porque la fiscal creía, en este caso, haciendo referencia a la fiscala de Giovanna Herrera, que esta organización tenía una deuda acumulada. Y ahí entonces es donde él menciona que la fiscal tiene este prejuicio de que Recoleta no podía ayudar a sus vecinos, porque el resto de los alcaldes tampoco podían hacerlo. ¿Cuál fue la otra referencia que se realizó al respecto? Y por lo cual vamos a pasar a escuchar también las declaraciones del fiscal o la fiscal durante esta jornada. Tiene que ver con el tema de la compra de glucómetros desde Cuba directamente para poder medir el azúcar en la sangre. Y acá, claro, lo que se, de alguna manera, estaba imputando es que esta compra no estaba a cargo del municipio, ni tampoco de HFARP, sino que estaba a cargo del Ministerio de Salud. Y ahí, de alguna manera, la respuesta que se da por parte de la defensa tenía que ver precisamente con que esta, de alguna manera, esta situación que incluía la compra de estos glucómetros, tenía que ver precisamente porque la municipalidad solo había recibido 64 de ellos, y por eso tenían que hacerse cargo de este problema que afecta a una gran cantidad de personas. Vamos a escuchar, primero que todo, las palabras del alcalde Daniel Jadoe, hace unos minutos atrás, cuando estaba saliendo nuevamente del edificio D, después de finalizar esta tercera jornada de formalización. Escuchemos. Acabamos de terminar, han citado para el lunes, a la lectura de la resolución del tribunal. Yo estoy muy tranquilo, y vamos a esperar con tranquilidad y con calma a lo que diga la jueza el lunes. Ha sido una jornada extensa, y nos vamos a descansar. Muchas gracias. ¿Alcalde, es un juicio político el que está ocurriendo acá? Ya no voy a dar más declaraciones. Muchas gracias. Bueno, se le preguntaba también precisamente si se trataba a juicio de él de un juicio político, porque era precisamente lo que se estaba acusando, al menos por parte del abogado Ramón Sepúlveda, aludiendo también a este concepto que él mismo había acuñado, que tiene que ver con este prejuicio que existía por parte del Ministerio Público, con el cual también se incluye precisamente la compra de estos glucómetros. Y por eso mismo también vamos a pasar a escuchar las palabras de la misma fiscal, o en este caso del abogado dejado de bien, digo, del abogado Ramón Sepúlveda, que hacía referencia precisamente a la causa por la cual se tuvo que realizar la compra de estos medidores de azúcar en la sangre, y que precisamente por la razón de que no habían llegado la cantidad suficiente de este insumo médico es porque ellos se vieron, dicen, en la obligación de poder realizar la compra de estos glucómetros. Pasemos también a escuchar parte de esas declaraciones dentro de lo que fue esta audiencia de formalización. Señoría, glucómetros, lancetas y tiras radioactivas. Eso es lo que compone el entramado de cuestiones con las que se puede controlar un diabético. Los glucómetros no vencen, las lancetas no vencen. Lo único que vencen son las tiras radioactivas. Entonces, cuando yo voy a decir que los glucómetros están vencidos, eso no es real. Y por lo tanto, no hay perjuicio patrimonial. Y si voy a decir, si quisiera la fiscalía en su réplica decir, su señoría, en realidad lo que quisimos decir es que las tiras radioactivas estaban vencidas, bueno, ¿cuántas tiras radioactivas? Si hay tiras radioactivas que se encontraron que no están vencidas. Bueno, hay parte de lo que era la comparecencia en este caso del abogado Ramón Sepúlveda realizando ciertamente la réplica de lo que había sido la imputación de la fiscal Giovanna Herrera haciendo referencia a la compra de estos insumos médicos. Vamos a pasar también a escuchar más declaraciones que tienen que ver precisamente con la que pudimos obtener por parte del abogado Espejo, que representa precisamente a Mauricio Sumo, que también forma parte dentro de lo que podríamos decir es la parte querellante, que durante esta jornada también tuvo una participación sumamente importante en tener la posibilidad de realizar las réplicas ante lo que fue, en este caso, las palabras o la exposición de los abogados, tanto del alcalde Daniel Jave, como también del exsecretario de HIFARP. Hablamos en este caso de José Matías Muñoz. Pasemos a escuchar. Bueno, básicamente, como lo planteó el Consejo de Defensa, Jave manejaba dos puntas, la HIFARP, que ya todos lo han escuchado, y la Municipalidad de Recoleta. Nosotros creemos que hoy día es un peligro para la sociedad y para el peligro de la investigación el que mantenga una de esas puntas, es decir, la Municipalidad de Recoleta. Yo quise hacer una relación de todas las causas que ha estado involucrado Jave, y mientras sigue, con su calidad de alcalde, ¿qué es lo que hace? Dicta decretos, resoluciones, convoca a funcionarios, contrata, descontrata, con lo que consigue modificar situaciones de hechos. Y eso es lo que puede pasar hoy día. El que vuelva impide que otras personas quieran declarar, quieran cooperar con la justicia, y eso es riesgoso para Recoletano y para esta causa. Nosotros tenemos confianza, pero esto terminará en la Corte de Valaciones. Todos sabemos que ahí terminaremos. Bueno, el abogado Cristian Espejo, entonces, de alguna manera realizando parte de este balance. Cristian, antes de cambiar de tema, ¿qué es lo que viene para este próximo lunes? Ya la decisión o la respuesta por parte del magistrado del tercer juzgado de garantía para ver cuál va a ser la medida cautelar, si se le va a decretar o no la prisión preventiva, tanto para Daniel Jado y como también para José Matías Muñoz. Es algo que vamos a poder conocer, entonces, al inicio de esta próxima semana. Ahí mismo en el edificio D, pero no en el piso más arriba, ahí en la sala 901. Así que vamos a quedar muy atentos a cómo se va a desarrollar y cómo va a terminar este primer hito jurídico que tiene que ver con esta investigación en lo que es el caso farmacias populares. Ahora, bien temprano también, y lo que ocurrió, podríamos decir de manera paralela, fue la llegada de la exalcaldesa de Maipú. Hablamos de Katy Barriga, que venía precisamente...